Hola tal, yo soy JM Montaño y como están muchachones, el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más con ustedes y como saben, estos videos de reaccionando al reto muchachón, cada vez que los hago me encanta porque puedo verlos, puedo darles mis mejores consejos y recomendaciones y pues el reto muchachón, muchachones si no saben, si tú eres nuevo en este canal, quiero decirte que es este reto donde yo y mis muchachones nos estamos dejando crecer el cabello como puedes ver, ya tenemos una melena que va creciendo día con día y quiero decirles que esta melena que he estado teniendo en los últimos meses es todo gracias a mi shampoo el muchachón, yo sé que ustedes siempre me preguntan que shampoo me recomiendas, que shampoo estás utilizando y que mejor que el shampoo el muchachón porque este shampoo ayuda a fortalecer tu cabello, a que no se te caiga y también ayuda a humectarlo, a suavizarlo y lo deja de una manera increíble, ustedes lo pueden ver ahorita con mi cabello sin duda alguna, como me ha crecido mi cabello, como se ha fortalecido y también la forma que ha ido teniendo y los cuidados y el brillo es gracias a este shampoo, así que si tú quieres también tener este shampoo el muchachón solamente métete al link www.elmuchachón.com.mx y se te envía hasta la puerta de tu casa así que si estás en el reto muchachón, no sigas dejando crecer tu cabello sin antes estar utilizando el shampoo el muchachón así que ahora nos vamos a Instagram para meternos a el hashtag reto muchachón así que si tú te estás dejando crecer el cabello, si tú también muchachón ya tienes el shampoo el muchachón utiliza el hashtag reto muchachón en tus fotografías en Instagram, en TikTok sube tus fotografías con el shampoo midiendo que tanto te ha ido creciendo el cabello cómo te va tu proceso de crecimiento y así yo poder reaccionar a tus fotografías y darte mis mejores consejos y recomendaciones así que ya sabes, sígueme en Instagram y también utiliza el hashtag reto muchachón ok, vamos ahora con Instagram y vámonos a la parte de recientes de este muchachón que se llama Emiliano al parecer y aquí nos puso el hashtag en esta fotografía donde podemos ver que es de cabello semi ondulado ahí se ven las ondulaciones vamos a ver más fotografías de él me encanta el estilo que estás teniendo mi muchachón Emiliano me encanta cómo se te está viendo tu cabello creo que las ondulaciones te hacen ver tu cabello increíble y con un estilo único la forma en que lo estás peinando, la forma en que lo estás acomodando y se está acomodando también tu cabello de forma natural creo que es algo que va perfecto con las facciones de tu rostro va perfecto con el tipo de rostro que tienes entonces se te ve muy bien y creo que es un estilo también muy único por así decirlo porque entre que están las ondulaciones y la forma de tu rostro y la forma en que tienes cortado también tu cabello creo que vas excelente muchachón solo por ahí hay un poco de frizz en el cabello pero como siempre se los he dicho eso es frizz normal el cabello tiene un frizz normal no podemos pedir mucho no podemos hacer a veces mucho por eso se puede controlar ya sea con un shampoo como en este caso el shampoo del muchachón también ayuda a controlar el frizz o también con algún aceite o algún producto para peinar podríamos ayudar a controlar el frizz pero de ahí en fuera mi muchachón Emiliano vas excelente ahora vamos con mi muchachón Jesús Reinaldo quizás es como se llama aquí nos etiqueta en una fotografía que dice en resurrección no se alcanza a ver mucho tu cabello muchachón pero vamos a meternos a esta otra fotografía que tan dinero se ha etiquetado esta primera fotografía que no se ve nada es de hace dos días y esta es de junio de julio del 2022 no muchachón estoy intentando poder ver más pero no puedo no puedo y estas fotografías son fotografías viejas entonces no sé cómo esté actualmente tu cabello y la forma y el estilo que tiene entonces si me puedes volver a poner el hashtag reto muchachón y etiquetarme para yo poder ver estas fotografías ok ahora tenemos a mi muchachón Ángel vela que nos puso el hashtag en esta fotografía y aquí vemos como él lo tiene agarrado muy buen peinado y creo que se te ve también muy bien este peinado muchachón y ahora lo tiene abierto del librito y detrás de la oreja aparentemente por lo que puedo alcanzar a ver en estas fotografías tu cabello se ve bien no puedo ver mucho las puntas del cabello como se está viendo actualmente pero parece que tu cabello se ve sano se ve bien entonces creo que vamos por buen camino solamente recuerda seguir teniendo los cuidados y si eres de México utiliza el shampoo el muchachón para seguir cuidando tu cabello así que de ahí en fuera creo que eres de Reynosa Tamaulipas o algo así ahora tenemos a el muchachón Alain que aquí vemos esa cabellera wow está increíble se te ve muy bien se te ve perfecto ese cabello se ve que lo has cuidado muy bien las puntas se ven en buen estado el cabello se ve sano entonces vamos a ver si vemos más fotografías aquí vemos otra fotografía como que fue antes esta fue obviamente febrero del 2022 ya pasó más de un año y esta es del 31 de marzo entonces si se ve la diferencia el cabello está más largo creo que se te ve bien se te ve increíble y me gusta mucho el estilo de cabello largo que tienes mi muchachón Jonathan Torres me has etiquetado también aquí y vemos tu proceso de crecimiento como me pones de un lado luego del otro y wow me encanta cuando hacen esto como tú mi muchachón Jonathan porque puedo ver las fotografías el cabello de frente de perfil el otro perfil y de espaldas y de esta manera yo puedo darles mejores consejos y también cuando tengo la fotografía muy de cerca como es el caso tuyo en que puedo ver tu cabello perfectamente para poder darte mis mejores consejos y recomendaciones al parecer eres de cabello rizado donde ondulado eres más hacia lo rizado pareciera por los chinos que se ven enfrente entonces una vez que tengas tu cabello largo vas a poder definir muchísimo más esos rizos me gusta cómo se te va acomodando el cabello y cómo va agarrando forma no sé si has estado cortando la parte de aquí de la oreja porque es lo que se ve como si estuviera con esa forma solamente como tip y consejo lo único que haría o te recomendaría a ti es que le quitaras volumen al cabello solamente quitarle volumen quitarle un poco de peso porque como eres de cabello rizado o semi ondulado rizado el cabello ahorita va agarrando mucho volumen y pareciera que va creciendo hacia arriba entonces para lograr que ese cabello caiga hay que quitarle volumen para poder darle una mejor forma y no sé si te estás cortando todavía la parte de aquí no sé si es el estilo que quisieras tener y en caso de que fue un corte con el que iniciaste en el pasado porque quizás tuviste cortado la parte de aquí de la oreja y lo dejaste crecer va a llegar un punto más adelante en que vas a tener que nivelar los largos del cabello si es que lo quieres tener largo hacia abajo o si lo quieres tener largo hacia arriba también se puede pero como consejo ahorita es solamente quitar peso quitar volumen a tu cabello muchachón Jonathan y ahora tengo a mi muchachón Mick que no me sigue dicen y no se hagan muchachón pero voy a reaccionar porque tu cabello se me hace muy bueno se me hace muy bien el corte el estilo la forma en la que lo vas teniendo se me hace que lo estás peinando bien y es un corte que se adapta perfectamente a tu tipo de rostro y también es un peinado que te queda muy bien entonces creo que solo por eso es que estoy reaccionando no me sigues normalmente no reacciono a los que no me siguen así que si tú quieres que reaccione a tu fotografía en esta ocasión solamente porque muchachón Mick tiene buen cabello pero de ahí en fuera no me está siguiendo pero creo que a tu cabello síguelo cuidando como lo estás haciendo porque sin duda alguna se te ve muy bien ahora tenemos a mi muchachón Cristian y dice llegando a los 9 meses desde que me dejé el cabello largo y muchachón Cristian por lo que veo no has hecho ningún corte ningún arreglo a tu cabello en cuestión del crecimiento se ve bien va creciendo tu cabello se ve bien cuidado también pero en las puntas es donde quizás podemos ver un poco el que no has hecho algún corte o algún arreglo a tu cabello en que nos podemos dar cuenta que las puntas están ya muy en pico no hay un corte de cabello que lo vaya definiendo ok o sea no están las puntas rectas si lo queremos ver de alguna forma así se ve un corte de cabello o mejor dicho se ve un cabello que fue creciendo y creciendo y nunca se le dio una atención creo que vas bien en todos estos aspectos lo único es ir a dar una pequeña despuntada para empezar a darle forma a tu corte o a tu estilo de cabello largo que quieres tener de ahí en fuera se me hace que tienes el cabello increíble se me hace que lo has cuidado muy bien entonces sigue haciendo lo que has hecho ahora tenemos a el muchachón Andrea Alessandro utilizó el hashtag en esta fotografía donde vemos que es como tipo cabello rizado ondulado no estoy tratando como de ver otras fotografías para poder tener una idea más clara y específica de su tipo de cabello si va muy hacia lo rizado ondulado también por lo que vemos en su cabello creo que lo único mi muchachón que haría contigo es que necesitas meterle mucha hidratación a tu cabello aquí podemos ver como si está algo descuidado tu cabello principalmente en esta fotografía vemos como se ven algunos cabellitos por ahí volando y como siempre lo he dicho el frizz es normal más hacia las personas que son de cabello rizado u ondulado pero ya en este caso el frizz el volumen si se sale de control creo que también necesitas algún producto para peinar tu cabello no solamente recuerden es dejarlo crecer y salir hacia la calle sino también es saber cómo acomodarlo cómo utilizar los productos adecuados para que el cabello se vea siempre bien no porque tengamos el cabello largo quiere decir que vamos a salir así sin hacernos algún arreglo si hay que cuidarlo si hay que peinarlo y si hay que arreglarlo en tu caso muchachón Andrea es lo que yo te recomendaría quizás por ahí un pequeño arreglito en el cabello de cuestión de corte volumen una pequeña micro despuntada no se ve tu cabello que esté mal en cuestión de las puntas pero si puede ser que muchas veces al momento en que le quitamos volumen o le quitamos las puntas puede mejorar mucho también la cuestión del frizz y solamente utiliza algún shampoo que te ayude a reducir y a controlar muchísimo el frizz a darle mayor humectación a tu cabello eso es importantísimo yo creo que en este momento un muchachón Andrea te tienes que concentrar en lo que es la humectación en tu cabello para poder controlar más ese frizz ahora tenemos al muchacho José Miguel que me etiquetó en esta fotografía y no sé si va iniciando en su proceso de crecimiento porque se ve como que medio largo el cabello en unas partes aquí al frente pero no puedo alcanzar a ver más el resto del cabello vamos a ver si tiene alguna otra fotografía no yo creo que apenas va empezando mi muchachón José Miguel porque no veo otras fotografías con el cabello largo apenas vas en tu proceso este shampoo muchachón José Miguel podría ayudarte mucho así que si eres de México ya sabes www.elmuchachón.com.mx ahí lo puedes adquirir porque es un shampoo que te va a ayudar a crecer tu cabello y a fortalecerlo entonces si estás iniciando en el proceso de crecimiento de tu cabello esto te va a ayudar muchísimo además que te va a ayudar a aumentarlo y ya ya por último tenemos a mi muchachón Barbarito Roldán que consejo actualiza tu fotografía de Instagram porque ya tenemos el cabello diferente ya tenemos una fotografía nueva con la que podemos utilizar esta fotografía por ejemplo donde sales con esta camisa rosa tu cabello me encanta como se acomoda como se peina esta ponla de perfil muchachón porque esta se te ve el cabello increíble es una fotografía increíble y creo que podemos destacar mucho la forma en la que se está acomodando tu cabello el estilo y el peinado es algo muy bueno que estás teniendo en esta otra fotografía vamos a ver que tu cabello se ve bien aparentemente se ve sano para parecer tú hiciste unas trenzas o unas trenzas aquí a los lados se me hace increíble también eso y creo que vas muy bien sigilo cuidando como lo estás teniendo porque se te ve tu cabello muy bien y pues bueno muchachones eso es todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les haya servido a mis muchachones que salieron en esta ocasión en este video y si tú aún no sales no dejes de seguir utilizando el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías porque en algún momento de seguro vas a terminar apareciendo en esta sección de reaccionando al reto muchachón así que ya sabes sígueme en instagram muy importante aquí te dejo mi nombre de usuario utiliza el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías y también si te estás dejando crecer el cabello y aunque lo tengas corto porque este shampoo también ayuda a humectar así que el shampoo el muchachón es para hombres con cabello corto con cabello largo es muy bueno porque es un shampoo anticaída entonces si estás perdiendo el cabello te va a ayudar a fortalecerlo para que no se te caiga y si tienes el cabello largo pues te va a ayudar a que crezca más más fuerte sobre todo también y va a ayudar a humectar tu cabello muy importante porque como siempre se los he dicho no es solamente tener el cabello largo sino que tenerlo bien presentable bonito y este shampoo el muchachón te va a ayudar a que ese cabello se vea y luzca increíble adquirirlo en www.elmuchachón.com.mx envío a todo México y ya estás muchachón también sígueme en Instagram que te dejo aquí mis redes sociales y también sígueme en TikTok y la cuenta de el shampoo el muchachón porque por ahí vas a tener más consejos recomendaciones también de cómo puedes estar utilizando tu shampoo o cómo puedes estar cuidando tu cabello o cómo puedes tener tu cabello incluso mucho más largo y mejor no olvides también suscribirte porque sin duda alguna si te estás dejando crecer el cabello o si lo tienes corto porque también para cabello corto te estoy subiendo contenido de peinados de cómo puedes estar cortando tu cabello así que suscríbete en este momento y dale like a este video si es que te gusta la sección de reaccionando al reto muchachón y déjame acá abajo en los comentarios cuántos meses llevas tú con tu cabello largo o dejándolo crecer recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck un saludo no 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 no